Bienvenido Manu, Manu Luque, piloto de automovilismo, está con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenas tardes, bien. Buenas tardes, bienvenido. Un lujo volver a estar, la verdad que la última vez no había podido, así que bueno, ahora estamos acá. Manu, ¿cómo viviste el Super TC2000 aquí en Santa Fe, en esta oportunidad, este fin de semana? Bueno, sin poder subirte a un coche para correrlo, pero sí mirando absolutamente todo, observando mucho, porque ¿quién te dice, quién te dice la próxima vez podés estar? Y bueno, la verdad que yo creo que ya estoy acostumbrado, al principio lo pasaba un poco peor el tema de la ansiedad de cuando venían acá, desde que la Fórmula Renault, bueno, no, dejó de venir, yo corrí el último año, ese 2013, y después, bueno, todas las ediciones estuve presente, desde el primer día acá, que se realizó la actividad del callejero, y siempre me da la ansiedad, las ganas de estar presente, y bueno, y el próximo año, el próximo año, así que bueno, es algo que ya lo asimilé bastante, el hecho de no estar presentes, pero bueno, no, la verdad que disfrutando el espectáculo, la verdad que a mí me encanta ver los autos, la cercanía del público que no se da por ahí en una carrera convencional, la verdad que lo sienten los pilotos, y la verdad que se siente todo el ambiente, el espectáculo que dan, bueno, la verdad que fue muy lindo, muy lindo, y a la ciudad le hace muy bien también. Los fierreros como Ramón, que, bueno, yo digo, aquí en la ciudad de Santa Fe, por ahí no hay tantos fierreros como en el interior de la provincia, los que llegan desde Entre Ríos, los que llegan desde Rafaela, y desde tantos lugares, ¿no? Quizás aquí... Entre Ríos es muy fierrero. Sí, 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 aquí en la ciudad es como que se siente de una manera diferente, ¿no? Sí. Me parece. ¿Vos también lo sentís así? Yo lo siento que, si me das, no sé si me preguntás cuál es la provincia en la que menos sentís pasión por automovilismo, y yo digo Santa Fe Capital, me parece que es la que menos lo siento en la gente, para nada, yo miro mucho Colón Unión acá, y el resto no existe ni básquet, no existe más nada, muere ahí el tema. Eso es lo que vos pensás. Claro, y bueno, y por ahí me ha tocado la circunstancia de correr en todo el país, y lo veo en la gente, y lo viven muy distinto, lo viven mucho más, por ejemplo, Entre Ríos, o en el interior mismo de Santa Fe también hay partes como Rafaela, donde, bueno, se siente mucho el automovilismo, y por una cuestión de que acá, no sé por qué, no se siente tanto, es más, de hecho, en Rosario he tenido hasta, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Más invitaciones de medios, de radios, de programas, y acá en Santa Fe, si te cuento que fui a un programa, una o dos veces, y fui a Buenos Aires, fui a Rosario, fui a San Luis, y acá fue mínima la contada siendo local, entonces ahí en esas pequeñas cosas uno se da cuenta de la llegada que tiene, ¿no? Sí, 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 y eso que vos estás, por ejemplo, este año, en este momento, con una amplia diferencia, podés llegar a ser el campeón del TC2000 en la Argentina. Sí, 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 así es, estamos punteros del campeonato. Aclaramos, el TC2000 es lo que corrió acá en Santa Fe el fin de semana, TC2000 es tu categoría, como vos decís, y lo comparás vos, es como que es una división A y división B. Claro, es como la escalera, en realidad, es como que el TC2000 es una escuela o la preparación para el SuperTC2000, es la escalera previa para pegar el salto, y bueno, está el TC2000 y el SuperTC2000, que la diferencia que tenemos nosotros es del motor, que el SuperTC2000 tiene 120 caballos más que nosotros, y después el resto del auto es exactamente igual, son los mismos equipos, los mismos mecánicos, los mismos ingenieros, todo exactamente igual, solo cambia el, bueno, los pilotos y el motor, ¿no? Decime, Manu, a los 23 años, 23, 24, 25, es una edad linda como para pegar el saltito al SuperTC2000, ¿sí? Sí. ¿Vos te sentís preparado? Y sí, yo quería pegar el salto, había para este año, pero con una posibilidad económica decidí que no, y dije, hago un año más, intento todo hacer en TC2000, y bueno, salga lo que salga, después veremos qué pasa, pero bueno, estoy enfocadísimo en dejar todo en este año, lo estoy dejando todo arriba, abajo del auto, quiero hacer las cosas bien, y bueno, creo que las cosas bien las estamos haciendo. ¿Cuántas carreras ganaste este año? Y este año ganamos tres carreras sobre siete fechas, y había hecho siete podios consecutivos, bueno, tenía 91 puntos de ventaja hasta la anterior fecha, y hasta que abandonamos, una piedra nos pegó en el radiador, nos hizo abandonar, así que, pero bueno, fue un año consecutivo de no abandonar, de sumar, de no bajarnos de un segundo puesto, así que bueno, la racha se cortó, pero orgulloso de lo que logramos, y bueno, de ahí de 91 puntos me recortaron a 71, y ahora el fin de semana este corremos en Paraná. ¿Cuántos puntos le llevás de diferencia al...? 71. Oh, bueno, es una diferencia amplia, me parece. Seguimos con bastante, obviamente que seguimos con diferencia, pero bueno, queda mucho en juego, si bien tenemos un poco más de tranquilidad que el resto, pero hay que seguir trabajando, quiero volver a sumar fuerte, a volver a estar en la punta, y bueno, hasta fin de año esperemos tener una racha linda. Lo vamos a ver a Paraná. Sí, vamos a ir a... Sí, 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 sí. ¿Te das cuenta de una cosa que habla siempre nosotros? Él, generalmente... Habla del equipo. Habla del equipo. Exactamente. Nunca en primera persona. No en yo. Te lo estoy diciendo a vos, pero él está escuchando, y es verdad, porque forma parte de su personalidad. ¿Te puedo pedir, Manu, que te quedes un ratito con nosotros? Sí, sí, cómo no. Que vamos a ir a las noticias, tenemos un contacto también con Enrique en Buenos Aires también, pero te pido que te quedes así, seguimos hablando un poquito más de lo que es Manuel Luque, piloto de automovilismo, de la experiencia que vimos ahora en fin de semana en Santa Fe, pero también, por supuesto, de todo lo que se le viene a él para este año 2017. Aquí estamos con Manu Luque, con nuestro piloto de automovilismo, que está punteando nada menos que el campeonato argentino, el campeonato del TC2000, cosa que no es para nada fácil, pero que lo ha logrado, pero que indudablemente vio el espectáculo este fin de semana en Santa Fe, y como nos decías recién, no te perdiste ni un detalle, porque se aprende. No, no, obvio que se aprende. Aparte, vos vas a correr ahora pronto una carrera de, ¿cuándo? El Super TC2000. La fecha que viene del Super TC2000 es el 1 de octubre en Buenos Aires, y es una fecha especial, se llama los 200 kilómetros de Buenos Aires, y es una carrera que, bueno, tiene el largo de 200 kilómetros, y es con cambio de piloto en el medio de la carrera, o sea, yo voy a estar con Nacho Julián, que terminó sexto y octavo en las dos finales del equipo Renault, y bueno, así que bueno, muy feliz de poder estar presente, más en un equipo oficial como es Renault, en el mismo equipo donde estoy yo en el TC2000, así que bueno, cómodo con todos los chicos, y va a ser muy lindo, un lujo poder estar ahí. ¿Por qué ganó Facu Arduzzo en Santa Fe? ¿Por qué ganó? Porque creo que hizo las cosas bien, no se equivocó en la clasificación, había otros pilotos que por ahí le podrían haber quitado la pole en la clasificación, y se equivocaron, él no, así que bueno, y el equipo también le entregó un arma, un auto, un fluence, que no tuvo ninguna merma, así que bien, el domingo creo que no estaban competitivos como estaba el Corolla de Rossi, ni el Chevrolet de Canapino, pero bueno, el Renault aguantó más, no se rompió, no tuvo ningún problema, así que bueno, ganaron justamente las dos carreras, la del sábado fue, esa sí fue mucho más aplastante. Facu Arduzzo no tenía la menor idea que, Manuel Luque no sabía que le iba a hacer esa pregunta, Facu Arduzzo, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien ustedes? Un gusto saludarte, y... Igualmente. Realmente, habló muy bien de vos, escuchaste, ¿no? Si no, iba a tener venganza la próxima fecha. Me imagino. No iba a enseñar nada. Qué agresivo. Me imagino. No, simplemente, pero le ves, ahora sí te pregunto yo también por Manu, ya que es nuestro, lo tenemos aquí, y por supuesto está muy contento por lo que está viviendo también en el automovilismo nacional, ¿no? Facundo. Sí, te escucho. No, no, te preguntaba por Manuel Luque, justamente, ¿qué opinabas con respecto a él? Que había hablado de vos recién, pero ¿qué opinabas con respecto a él? Ah, sí, lo está cagando palo a todo en el TC2000. Está viviendo una gran temporada. Está en un gran equipo, en uno de los dos mejores o tres equipos de la categoría. Y, bueno, está aprovechando el funcionamiento de su auto para poder destacarse. Así que, bueno, el año viene siendo excelente, y si todo sigue así, sin lugar a dudas va a estar festejando a fin de año. Así que, bueno, siempre le deseo a lo mejor a Manu y a su papá Hugo, con el que tengo una muy buena relación. Dios quiera que puedan cerrar el año de la mejor manera para que eso le abra las puertas en el automovilismo grande, en el Super TC2000. Seguro, y buena gente, además. Bueno, Facundo, simplemente felicitaciones, porque te llevaste absolutamente todo de Santa Fe. Bueno, muchas gracias, sí. Nos llevamos las dos carreras, una clasificación, muy buenos puntos para el campeonato. El funcionamiento del auto fue excelente todo el fin de semana, y eso es mérito y fruto del trabajo del equipo, previo a la competencia. Así que, contento, contento porque terminamos con el auto sano las dos carreras. Siempre Santa Fe es una carrera difícil para toda la categoría, porque se arriesga muchísimo. No hay margen para el error. Y, bueno, la verdad es que sacamos el fin de semana adelante muy bien. ¿Qué es lo que más tiene que prestar atención un piloto en un circuito como el de Santa Fe, Facundo? Tiene que estar bien concentrado. Es muy fácil perder el auto. Al no tener margen para el error, cualquier exceso se paga muy caro. Así que, es muy difícil mantener la concentración durante mucho tiempo. Y, en ese sentido, uno se prepara para esta competencia que es tan especial. La concentración es importante en todas las pistas, pero Santa Fe exige mucho más la parte física y la parte mental. Y, bueno, la concentración, sin lugar a dudas, siempre es importante. Ramón Mántaras, que integra a nuestro equipo, que fue jugador de fútbol, es técnico de fútbol, te quiere hacer una consulta, Ramón. Dale. Sí. Decímela, ¿qué diferencia hubo del sábado? El sábado sacaste una diferencia con el segundo bastante importante, que es muy difícil de lograr acá en el callejero. ¿Puede ser? Sí. Sí, sí, sí. Es muy difícil marcar diferencias. Pero... Había 300 metros, más o menos, de diferencia. Sí, en la final pudimos hacer una buena luz, no darle la oportunidad a nadie de que nos pelee la posición. Siempre es una ventaja ir primero en el callejero, porque al ir entre paredones y al no tener buena corriente de aire, cuando un auto va por delante de uno, eso complica, digamos, la carga de la dinámica de los que van por detrás. El efecto. Exacto. Entonces, es clave siempre en el callejero ir adelante, porque se refrigeran mejor los frenos y el auto puede aprovechar toda la carga de la dinámica. Y eso fue lo que pude hacer el día sábado. El hecho de haber hecho la Pol me dio en un 60, un 70% las posibilidades de ganar la carrera, y bueno, lo aprovechamos muy bien. Así que, así todo nuestro auto fue mejor que el de nuestros rivales el día sábado, y no así el domingo. El domingo la pista cambió, la temperatura hizo que cambie las tendencias del Fluence, y bueno, nos superen. Tanto Canapino como Rossi estaban más fuertes que nosotros, pero aprovechamos el Rossi entre ellos, el problemita que tuvieron cada uno, para, bueno, ganar nuevamente. La carrera del día sábado fue mérito nuestro ganarla, y la del domingo, como yo les decía a algunos colegas de ustedes cuando nos bajamos del auto, ligué como perro bajo la mesa, porque no estábamos como para ganar, y lo pudimos lograr gracias al quedo de nuestros rivales. Sí, un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Saludos, estás en un taller por ahí, ¿no? Están trabajando intensamente, me parece. Sí, sí, estaba en una reunión hace un rato, y bueno, salí recién de la empresa, y bueno, estamos en un taller, sí. Un abrazo grande, gracias por atendernos, te saluda Manu también, ¿eh? Nos vemos, Facu, éxitos. Dale, saluda Manu a toda su familia, y cariño grande para toda la audiencia, agradecido a los centrafesinos que han acompañado todo el fin de semana, y por supuesto a toda la gente que se ha ocupado de la organización de esta carrera, que siempre es especial para el super-teceo a mí. Saludos, y el año que viene vas a tener que competir con Manu, seguramente. Ojalá. 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 Saludos. Ojalá. Dale. Yo tengo mucha confianza, ojalá. Se tienen que dar algunas cosas, indudablemente, pero primero vos estás en este 2017, en esta posibilidad concreta de ser campeón, que está ahí latente, y estás concentrado en eso. Sí, sí, si bien, la verdad que no estoy ajeno, pero por ahí llegan rumores sobre el año que viene, que dicen que ya estoy, que no estoy, que esto, que lo otro. Así hay run run. Sí, pero bueno, la verdad que no le presto atención, realmente no hablé con ningún equipo sobre el año que viene, no tengo nada proyectado, y estoy muy enfocado en esto porque necesito el campeonato. Creo que lo vengo trabajando hace tiempo y le estoy poniendo todo, no solo yo, mi familia también. Así que bueno, estamos dejando todo en busca de ese objetivo, que era el objetivo de ser campeón este año. Así que creo que vamos por buen camino, hicimos una buena diferencia. Todavía nos quedan cinco fechas más, pero van a ser las cinco más difíciles, las de más nerviosismo, más tensión con todo. Así que bueno, va a haber que trabajar muy bien. Tuvimos una pequeña caída la última fecha en San Luis, en cuanto a rendimiento, no fuimos lo que veníamos siendo realmente. Pero bueno, la verdad que fue un bajón anímico grande, no para mí, para el equipo, para todos, pero bueno, eso nos hace más fuerte y nos motiva mucho más a esta fecha que es ahora en Paraná, donde ganamos las últimas dos carreras, las ganamos en Paraná. ¿Cómo son las fechas concretas? A ver, ¿cuándo corres en Paraná? ¿Cuándo sería la carrera en Paraná? Y la carrera en Paraná es el fin de semana este que viene. ¿Este que viene? Este que viene, claro, es el sábado y domingo. Y bueno, siempre nos fue bien ahí, las últimas doce hicimos las dos poles, ganamos las dos carreras, así que vengo bien en Paraná y siempre me sentó bien. Así que bueno, me siento confiado, bien y quiero volver a la punta. Bárbaro. Bueno, casi todo dicho. Gracias por visitarnos, felicitaciones nuevamente por lo que estás viviendo a vos y a toda tu gente, a tu equipo, a quienes te acompañan, porque solo no se puede hacer absolutamente nada en este deporte, en cualquier deporte, pero particularmente en este necesitas del apoyo de mucha gente para poder triunfar. Sí, sí, no, de mucha gente y de todo, es todo el equipo, es todo, realmente si falta algo, no se da el resultado, así que... Lo tuyo es el toquecito clave, porque claro, es el que conduce, el que no se puede equivocar, el que maneja. Si el mecánico le ajustó mal una tuerca, se me va a salir de realidad. Sí, 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 es todo, y si el ingeniero le rola puesta a punto, andamos mal. Así que bueno, es un montón de circunstancias, pero bueno, gracias por la invitación nuevamente, un honor poder estar acá de nuevo, dejamos agradecer a todo el equipo por todo el trabajo que vienen haciendo y felicitarlos, porque el mismo equipo donde estoy yo ganó las dos carreras de Super TC2000, tienen la punta en Super TC2000 y la punta en TC2000 conmigo, así que bueno, es gran mérito de ellos y bueno, agradecer a todos los sponsors que nos acompañan. Manu, ¿seguís viendo en Sauceviejo? Sí, sí, sigo viendo yo. Bueno, saludos a la familia. Vale, gracias. Manuel Luque, Manu Luque, piloto de automodilismo que también nos acompañó.